Música Se me fue de mi lado la ingrata que tanto adoraba Música Fue mentira el cariño sincero que un día me juró Música Desde entonces la sombra del árbol también se acabó Música El jacal con paredes de adobe donde ella vivía Música Una noche después de su ausencia también se quemó Música Los caminos que juntos nos vieron se llenan de espinas Música Por las noches me dicen los vientos que no volverán Música Te he mandado clavar en mi pecho puñales de fuego Música Sin embargo la sigo queriendo y la voy a esperar Música Que tristeza las aves del campo se van desterrando Música Y el arroyo donde ella lavaba también se secó Música El jacal con paredes de adobe donde ella vivía Música Una noche después de su ausencia también se quemó Música 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 Música